¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video de automatización de pruebas API usando para ello Karate. En este video vamos a ver algo que es muy importante a la hora de automatizar pruebas API y se trata de validar en sí la estructura de los datos que recibimos por parte del servidor. Entonces recuerden que un API puede ser consumido por diferentes clientes, siendo esos clientes un browser, siendo una aplicación móvil o siendo cualquier otro servicio de un tercero, entre otras cosas. Entonces los datos y la estructura en sí de la respuesta tiene que ser consistente. ¿Esto qué es? Que por ejemplo, si yo en la respuesta espero que el campo en nombre sea un string, pues la idea es que ese campo siga siendo un string. Para eso existen algo que se llaman los contratos. Entonces yo espero que también claramente que ese campo sea retornado. ¿Sí? Que el nombre siempre venga o el ID de la persona es un campo numérico. Entonces también espero que el campo sea numérico y que siempre esté presente. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo con Karate puedo hacer ese tipo de validaciones sobre los datos que obtengo desde el servidor. Entonces vamos a añadir un nuevo escenario. La idea es que los escenarios estén alineados. También acá, digamos, sobre esta línea. A ver si me explico. Aquí tengo escenario. Entonces la idea es que estén alineados. ¿Listo? Escenario. Entonces vamos a ver. Voy a ponerle validate a response structure. Voy a ponerle por ahora así. Pero básicamente es validación de tipos de datos. ¿Listo? Entonces vamos a usar este mismo test que tenemos acá. Vamos a ir simplemente hasta la parte donde dice den status 200. Entonces voy a copiar esto acá. Listo. Ya tengo este mismo test que simplemente va a añadir una nueva mascota. Entonces vamos a venir acá donde dice add new best store. Y la idea, según esto, es que cuando ejecutemos obtengamos una respuesta como esta. ¿Sí? Entonces voy a copiarme esta respuesta. Y aquí yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decirle a Karate que valide toda la respuesta que yo voy a obtener. Entonces le puedo decir en match response igual a que a toda esa respuesta que voy a obtener. ¿Listo? En teoría estos son los datos que me va a responder el servidor una vez yo haga esta petición. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el pets runner. Y ahí vemos que el test falla. Vamos a abrir el reporte. Y acá vamos a ver que... Bueno, acá tengo un error. Aquí me faltó especificar un igual. ¿Sí? Es doble igual para especificar la igualdad. Entonces añado el igual. Y vuelvo a ejecutar. Listo. Ahí termina la ejecución. Voy a subir un poco acá para buscar el reporte. Y acá vemos que... Porque falla... Bueno, acá el tema es que cada vez que yo creo una mascota, se crea un ID diferente. Entonces yo no puedo de alguna manera hardcodear mi ID acá. ¿Cierto? Entonces lo que yo sí espero es que venga un número. ¿Listo? Entonces yo con la siguiente... Especificando numeral number... Lo que yo le estoy diciendo a Karate es que yo no sé el número que va a venir, pero yo espero que venga un número. Y lo mismo puedo hacer con los string. Entonces yo puedo decirle aquí numeral para nombre. Yo espero que sea un string. No sé el dato que me va a retornar, pero espero que venga un string. ¿Listo? Entonces volvamos a ejecutar nuevamente este test. Fíjense que ahora el test funciona. Y voy a entrar acá. Y bueno, aquí ya puedo ver que la aserción fue exitosa. Lo mismo, a mí siempre me gusta hacer fallar los test. Entonces en ID, en vez de decirle que espero un número, va a decirle que espero un string. Y vamos a ver qué sucede. Ahí termina la ejecución. Vamos a subir un poco. Vamos a abrir el reporte. Y vamos a ver aquí qué pasa. Entonces acá, bueno, aquí falla. Y dice que ID no a string. Y que es un number. Entonces aquí podemos ver claramente el fallo. ¿Sí? Que pues claramente el valor que obtuvimos es un número. Y nosotros, en nuestra expectativa, pusimos que esperábamos un string. Vamos a volver a poner como estaba. Entonces de esta manera, esto es muy útil, como les digo, para, digámoslo, validar, ¿cierto? Que los datos sean consistentes con lo que se ha definido en el contrato. Y que pues claramente esos datos vengan. Hay otra función que podemos usar. Y es cuando queremos validar que el dato por lo menos venga. ¿Sí? Entonces podemos usar este numeral present. ¿Listo? Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí vemos que efectivamente el test pasa. Y tenemos una que es not present. Entonces esperamos que ese no esté en la respuesta. Y ahí vemos que falla. Un caso de uso que le pueda hacer este not present es, por ejemplo, que en algún momento un campo fue usado y después esa API, o mejor dicho, ese campo fue deprecado, fue eliminado. Entonces, con esto yo puedo validar que, pues, que se siga manteniendo, ¿no? Que ese campo que fue eliminado, pues, se mantenga en ese estado. Y bueno, pues acá claramente, digamos que eso tuvo un string, pero lo que esperábamos era que el campo no fuera devuelto. Como les digo, esto puede ser útil cuando queremos realmente validar que cierta información no se encuentre dentro de la respuesta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.